El Instituto Nacional de Migración realiza algunas adecuaciones al albergue para migrantes que está ubicado en Ciudad Industrial, el cual tiene una capacidad mínima de 1.500 personas, afirmó el secretario de Gobierno Marcos Rosén, no Medina Filigrana. Indicó que debido a los operativos en conjunto de los tres niveles de gobierno, los recates de migrantes en el estado se han incrementado considerablemente. En el que estaba en las diócesis se pasó a Ciudad Industrial y el proyecto es que ya todo se concentre en Ciudad Industrial. El Instituto Nacional de Migración está haciendo las adecuaciones correspondientes para que ahí sea un espacio más amplio, más seguro, con más trato digno a quienes son rescatados del tráfico de migrantes. La federación ya licitó, hay una constructora que está haciendo las adecuaciones y yo tengo entendido, según me ha dicho Migración, que alrededor de un par de meses más estará ya totalmente resuelto el tema y en condiciones más dignas. La idea es que se quede ya más permanente en ese espacio, porque el espacio de uso más cinta ya resultó reducido ante la contingencia migratoria que tenemos. ¿Cuál es la capacidad de este...? Puntualizó que el gobierno del estado participa en la función de este albergue mediante las labores de fumigación, seguimiento médico a las personas que están ahí y también en una primera instancia con una pequeña planta potabilizadora para garantizar que el agua que ahí se consume está en condiciones de utilizarse. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.